Hola amigos de Autos de Primera, hoy tengo el privilegio de presentar para ustedes el nuevo Citroën C3, un modelo que llega inédito a nuestra región, para eso vine hasta Río de Janeiro en Brasil donde será fabricado, es un modelo inédito, ahora pasa de ser un hatch a convertirse en un crossover SUV, así que vamos a conocer los detalles más destacados en este primer contacto que tenemos para ustedes. De entrada el nuevo Citroën C3 se caracteriza por su nueva firma lumínica que tienen todos los modelos de Citroën con estas dos barras en led, por supuesto los dos chevrones que se unen por estas líneas cromadas y como han podido ver este modelo ahora pasa a ser un hatch a convertirse en un crossover SUV, aquí lo más destacado son los buenos ángulos de entrada, ventral y salida y una muy buena altura de 19 centímetros, lo mismo que en esta versión más equipada, los rines de 15 pulgadas bitón. Si lo ven lateralmente, este auto pues su promesa de la marca o la promesa de la marca es confort, así que no sólo ofrece una muy buena altura al piso sino una muy buena altura del techo, entonces al interior ya lo vamos a ver, pueden entrar personas de una muy buena estatura 185 190. En la parte de atrás se destaca por el diseño de los stops, miren es muy característico también en Citroën y hay algo también que va a destacar este modelo es el techo de un color y la carrocería de otro, o sea son bitón. Aquí vemos el emblema de Citroën y en el baúl vamos a encontrar un muy buen espacio de 315 litros de capacidad por supuesto con su llanta de repuesto temporal. Este auto mide más o menos, para que ustedes hagan una idea, casi 4 metros de largo y eso pues lo ubica en un segmento donde no hay muchas opciones, va a competir directamente con modelos tipo Hatchback como el Chevrolet Onix, el Hyundai H20 o también por ejemplo el Renault Sandero Stepway o Renault Stepway. Ya al interior pues Citroën cumple con la promesa de ofrecer un vehículo supremamente espacioso y confortable, miren por ejemplo mi ubicación, la altura, la buena altura que tengo en la cabeza, aquí personas de 185-190 pues van a quedar muy bien ubicadas, ofrece buenos materiales, también ofrece mucho confort y también es muy práctico, tiene más o menos, si no estoy mal, con tres espacios donde podemos llevar monedas, billeteras, botellas, en fin. Y lo más destacado es esta pantalla de 10 pulgadas con conectividad por supuesto con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricamente, eso me gustó muchísimo. ¿Qué más podemos destacar acá? Pues este es un auto digamos de entrada que tiene lo más destacado, lo más importante para su segmento, además de una buena guantera frontal, aire acondicionado, un puerto USB en este lugar y dos puertos USB en la parte de atrás. Esta versión que es la más equipada de todas pues cuenta con un volante forrado en cuero, solo lo podemos regular en altura, no lo podemos regular en profundidad. Cuenta con algunos botones para manejar el centro de entretenimiento. La pantalla o el computador de abordo pues es sencillo, es muy similar al de su hermana, la Citroën C4 Cactus, pero en realidad pues me ha gustado la calidad de los materiales, aunque son plásticos duros, pues la calidad es muy similar a la de su hermana, la Citroën C4 Cactus. ¿Qué más podemos encontrar acá? Bueno, por supuesto, freno de parqueo manual, los vidrios eléctricos, espejos eléctricos, un muy buen confort, que eso es lo más importante en esta categoría. Y es lo que van a buscar los compradores. Atrás también ofrecen un muy buen espacio, un muy buen confort. Miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas, los pies en la cabeza. ¿Se acuerdan que les hablaba de la altura al techo? Eso se ve reflejado al interior, entonces aquí dos personas adultas pues van a ir supremamente bien, como siempre en esta categoría. La persona acá en la mitad pues va a estar un poco incómoda, no solo por el tamaño, sino por el túnel de la transmisión. Aquí ahí vemos dos puertos USB como les contaba anteriormente. En general pues buena calidad de fabricación, pues yo creo que muy bien por Citroën en un auto que llega a competir en un segmento donde no hay muchas opciones. Y en cuanto a seguridad, este modelo solo viene con dos airbags, tal vez le hizo falta un par de airbags más. Controles de estabilidad y tracción, frenos ABS con EVD, por supuesto, anclajes Isofix para las sillas de los niños. Y asistente de arranque en pendientes, tanto en la versión con caja mecánica como automática. Y para que ustedes se hagan una idea, pues este carro tan solo pesa 1.100 kilos. Y pues como les decía anteriormente, pues va dirigido a un mercado o a un segmento muy cool que ofrece o que busca un confort en el espacio interior. En un modelo pues diferente y llamativo. En cuanto al motor, en nuestro país lo vamos a ver con el motor aspirado de 1.6 litros de 115 caballos de potencia y 150 Nm de torque. Que también ya lo equipa su hermana la Citroën C4 Cactus y que también se fabrica aquí en Brasil. Ese motor va a venir acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades o automática de 6 velocidades. Ahora les voy a hablar de las primeras impresiones a bordo del nuevo Citroën C3 en su lanzamiento regional aquí desde Río de Janeiro. Ya tuve la oportunidad de probar la versión con caja mecánica acoplada a un motor de 1.6 litros aspirado. Ahora está la versión automática también acoplada al mismo motor. La diferencia es que esta versión automática pues yo puedo hacer también los cambios manualmente. De entrada les puedo contar que este auto cumple con lo que la marca promete y es que es un auto supremamente confortable, muy suave de manejar. Ese confort de marcha yo creo que ya es demasiado bueno al extremo de que es demasiado blando incluso. En algunas ocasiones ya lo maneje por diferentes calles aquí en Río de Janeiro con resaltos o desniveles en la vía y la verdad es que es muy suave, muy confortable. Entonces como les decía de pronto va al extremo donde tal vez tiende a navegar en algunas calles o en algunos momentos o en curvas. Tal vez pueda haber un pequeño balanceo pero pues eso le va a gustar muchísimo a muchas personas porque pues el auto es muy muy confortable. O sea uno pisa cualquier resalto o hueco en la vía y no se va a sentir que caiga duro como en muchos otros modelos. Definitivamente pues es un auto que va a un segmento donde las personas pues todavía no tienen la posibilidad de estar en un VSUV mucho más equipado con un nivel de digamos de confort o desempeño más alto. Este va a un segmento de entrada de personas o familias jóvenes que quieran ser cool, que quieran ser chic en un auto que pues tiene un nivel de equipo acorde a su categoría. El precio pues va a ser clave a la hora de poner muchas unidades en el mercado pero el carro pues es bonito, está bien hecho. Y ese confort de marcha que yo les he hablado ahora se complementa con el buen espacio al interior al ser pues un crossover de menos de 4 metros de largo. Realmente ofrece un muy buen espacio para personas de una buena estatura al interior. Miren, yo mido 1.76 y miren toda la distancia que tengo acá en la cabeza. De hecho este auto es más alto de lo normal del promedio de los hatch y no solo alto en altura al piso sino alto en general el auto. Entonces personas pues altas de 1.85 y 1.90 pues van a quedar muy confortables al interior de un pequeño crossover sub como les contaba anteriormente porque la marca pues lo denomina como un hatch con toda la actitud de SUV. Entonces va a estar ahí en ese segmento de crossovers o SUVs del segmento B o segmento digamos de crossovers o SUVs de entrada con un nivel pues digamos acorde para ofrecer un precio competitivo. Por supuesto va a estar por debajo de su hermano el C4 Cactus que de hecho ya tuve la oportunidad de probar. Yo los invito para que vayan y vean el review, la prueba reseña completa en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Entonces ya más o menos nos podemos imaginar el precio que puede tener en nuestro país. El nivel de equipo pues va a depender de la configuración que vayan a hacer para nuestro mercado. Pero en general pues un auto bonito, bien hecho para su categoría, cumple con lo que promete y perfecto pues para nuestro mercado. Recuerden que este auto pues fue desarrollado para nuestra región. Espero les haya gustado el nuevo Citroën C3. Un pequeño SUV o crossover que llega a competir con modelos como el Chevrolet Onix, el Hyundai H20 o por supuesto el Renault Steadway. Como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!